Tu montajes en Pilar, tu cajón falla, el coca diri con el cual atraya, y ella dio tali, como un cajón de la hui, y con ese biquí me quiero papaya, en la playa, boca a boca y humo choca, imagina que la noche quiero tu composta, La caballota, la caballota, la caballota, todos somos rosas, como pala rosa, pero todo es natural, eso se le toma, es la onda, nada difícil. Ella es un Toyota, el peor al norte, que tomó bocas con su camina, sabe que tu vida negra puede complicar, nada de su misa le gusta dominar, es una simple hippie como un suicidio criminal, tú no estás incendida, yo estás on fire, on fire. La caballota, 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 la caball ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!